En Albacete, vuelta a los entrenamientos con Jaime como principal protagonista. El Alba ha recibido una oferta del Udinese italiano por el canterano y en el club manchego ven su posible venta como una solución a los problemas económicos. El Albacete ha regresado hoy a los entrenamientos con dos asuntos claros encima de la mesa. El primero, las numerosas críticas que está recibiendo Juan Ignacio Martínez por los controvertidos cambios que realizan sus alineaciones. El último, el situar a Mainz, de lateral derecho precisamente, en la situación del campo por la que el Murcia creó mayor peligro. He visto que ha cambiado la banda derecha, se ha puesto ahí Antonio también, se han cambiado, decir, veo, 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 sí, veo que ya hay cambios tácticos también en la sala de prensa, si realmente tenemos que ser serios, si un partido se pierde porque Mainz juega de lateral derecho, pues la verdad es que... El otro, el presunto interés del Udinese, equipo de la serie italiana, por contratar a Jaime. El Albacete necesita liquidez para pagar los retrasos en las nóminas de jugadores y empleados y el traspaso del canterano podría ser una solución. A mí me transmite el consejo en todo momento que cualquier jugador que va a ser traspasado, o en este caso, o acuerdos económicos y tal, que el futbolista no saldrá hasta junio, es decir, la temporada la va a terminar con nosotros. Juan Ignacio Martínez pierde precisamente a Mainz para recibir al Hércules. Todo un gallito que viene de caer ante el Alicante en casa y que buscará una victoria en el Belmonte para no descolgarse de los primeros puestos de la tabla. El Albacete Balompié, el gran protagonista de la jornada, ha sido la gripe. Sin ir más lejos, ha dejado en el dique seco a dos jugadores importantes como Berza y Merino e incluso ha obligado a retirarse del entramiento al brasileño Diego Costa. Además, Marco Navas se ha tenido que retirar también de la sesión, ha quejado de una sobrecarga. Peligroso panorama para un Albacete que necesita vencer el sábado al Hércules para alejarse un poco de esos puestos peligrosos de la tabla que cada vez tiene Macek.